qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz vuestro amigo instructor fide en este seguimiento especial del torneo de candidatos que estamos haciendo aquí en el canal y hoy volvemos con una partida súper interesante muy pedagógica en la que el francés el pasajero inesperado de maxim basier la graf ha dado un golpe de mano y ha derrotado al que era el virtual vencedor hasta el momento del campeonato el primer jugador clasificado y en nepomniachi el ruso que ha perdido en una partida ya digo muy interesante en la que el jugador de negras ha vuelto a ensayar la defensa francesa muy poco frecuente en la élite una apertura una defensa que a mí me gusta mucho también y la verdad es que me gusta me gusta ver a yam ni epomniachi innovando jugando cosas poco habituales y por supuesto también a basier la graf un jugador que está muy muy preparado que yo creo que es uno de los jugadores mejores preparados de este campeonato ojo y eso que se ha sumado en el último momento y ha quedado un campeonato muy interesante en dos primeros clasificados nepomniachi y basier la graf un grupo que podríamos denominar el pelotón pues donde está cari caruana anis giri grichuk y finalmente pues los descolgados din liren que no termina de encontrarse en este campeonato y luego alexa yenko que bueno era jugador con menos rating un jugador también muy fuerte pero que bueno era más o menos esperable que pudiera figurar en esta última posición en un torneo de este nivel bueno vamos allá con él con la con el análisis e4 va a ser la graf con blancas nepomniachi con negras e6 defensa francesa como digo muy poco habitual en la práctica magistral de 4 de 5 caballo c3 y ahora bueno en esta posición el negro básicamente tiene que optar por dos opciones o bien jugar con la jugada perdón el caballo f6 que puede dar lugar a distintas variantes o bien por ejemplo a la jugada alfil g5 entrando en luego en alfil e7 o en la variante más cuchón con alfil b4 o bien en esta posición jugar alfil b4 empezando lo que se conoce como la variante winawer una variante bueno que tiene muchísimos años y que sobre todo fue muy popularizada a principios principios mediados del siglo 20 por una victoria de alequín contra ev bueno e5 c5 el negro intenta romper esta estructura central esto es muy habitual en la defensa francesa este tipo de golpes contra el peón de d4 y posteriormente con el peón de f6 golpeando tanto en la base como en la cabeza de la cadena a3 preguntando al alfil que quiere hacer alfil por c3 b por c3 y caballo e7 bueno el negro ha entregado su pareja de alfiles entendiendo que va a jugar una estructura cerrada en la cual pues bueno los caballos pueden tener su importancia ahora desarrollado el caballo por e7 este caballo tienes dos opciones en este momento una que puede ser venir hasta efe 5 para presionar en d4 tanto con él un posible desarrollo del caballo por c6 y la dama también por b6 esta puede ser una idea u otra idea es desarrollar el caballo por e7 para traerlo a g6 en el momento que el negro también el perdón en el momento que el blanco también juegue dama g4 y venga a presionarnos sobre el punto g7 que es un punto muy vulnerable en este momento que hemos cambiado el alfil de casillas negras por lo tanto caballo e7 una jugada multiusos y que vamos a ver cuál es su utilidad va a ser la graf juega h4 h4 va dirigida claramente contra la jugada caballo g6 que os explicaba antes para poder jugar luego h5 incluso h6 para romper esta estructura y debilitar las casillas negras imaginaros que el blanco consiguiera jugar h5 h6 y el negro se hubiese abocado a jugar g6 ahora todas estas casillas estas casillas negras quedarían muy débiles porque no existe el alfil de casillas negras esto es un concepto estratégico importante y por eso en epomniachi juega dama c7 h5 y ahora es la jugada que quería comentar h6 impidiendo el avance del peón la jugada h6 es una jugada muy útil por dos razones porque ahora se impide el avance del peón y porque la idea estratégica del blanco en esta estructura en la que está todo en blanco es cambiar este mal alfil este mal alfil hay que buscar la forma de deshacernos de él y cambiarlo por el fuerte alfil de casillas blancas del blanco para ello hay una maniobra que es jugar b6 alfil a6 y cambiar el alfil de esta manera nos liberamos del problema y de este modo lo que se notará mucho es que hemos situado nuestro peón en h6 y que ahora el alfil que queda el alfil restante de la posición del blanco no va a ser ya tan bueno ahora este alfil no tiene buenas casillas a las que desplazarse la casilla g5 no la tiene no puede golpear contra h6 porque el negro todavía no se ha enrocado y está y es un punto que está sobredefendido con la torre y el peón de g7 y luego además es un alfil cuyo rol en la posición no está nada claro porque esta estructura en negro hace que el alfil no tenga demasiada movilidad y de ahí que el negro intente imponer la ventaja de los caballos o de su caballo contra este alfil esta es un es un concepto como digo estratégico en esta posición en este momento cómo jugar con blancas hay varias formas lo más frecuente en este momento en esta posición es jugar caballo f3 es mucho mucho más popular que los que se jugó en la partida pero lo que se jugó en la partida también es correcto es la jugada torre b1 bueno la idea es que cuando el negro juegue b6 y se cambie el peón de d por el peón de c la columna b va a quedar abierta y va a quedar a disposición de esta torre en b1 y además el hecho de no jugar caballo f3 nos permite reservarnos la posibilidad de jugar en la dama g4 y ahora este caballo podrá buscar planes seguramente más prometedores por ejemplo el caballo podrá venir a e2 y de esta manera apoyar un futuro avance del peón con f4 efe 5 e incluso la torre puede venir también por h3 a buscar casillas activas en la tercera fila estas son son planes que hay ahí latentes en la posición torre g4 y torre g8 bueno esta es una posición que seguramente aquellos que no seáis jugadores de defensa francesa os llame la atención y parezca incluso erróneo pero es bastante habitual que las negras jueguen de esta manera cuando la dama en distintas variantes de la defensa francesa por ejemplo la variante que os comentaba al principio la variante marcucho aunque no la voy a pasar ahora la dama se desarrolla por g4 el negro puede defenderse o bien con la torre en h7 no en esta variante porque todavía existe un alfil que puede venir a d3 pero en otras variantes la torre puede venir a defender por h7 por g8 por supuesto y el rey termina de reforzar la posición con él con la jugada f8 y ahora el punto más vulnerable de la posición del negro que se va a convertir el peón de f7 todavía está muy sólido porque esta ruptura es complicado hacerla no fijaros que ahora mismo el negro tiene el alfil reforzando el punto f5 tiene también el peón tiene también el caballo de 7 y bueno un poco ahí es donde se está un poco de deliberando o debatiendo los planes de cada jugador siguió alfil b5 rey f8 este enroque entre comillas extraño que parece que en el poni a chi se ha enrocado al revés alfil de 3 alfil a 6 y ya finalmente se produce el cambio del alfil siguió d por c5 alfil por d3 c por d3 caballo de 7 d4 el blanco lo que hace es reforzar la posición del peón de 5 que es un peón muy importante ya que le está garantizando la ventaja de espacio en el flanco de rey y b por c5 bueno hemos llegado a una posición muy equilibrada es una posición muy equilibrada en la que los dos jugadores tienen cosas malas el negro tiene la torre de g8 esta torre todavía no se puede mover y habrá que buscar alguna forma de activarla seguramente pasando por realizar la jugada f6 o f5 llevar el rey a f7 y que la torre pueda pasar y activarse al blanco también el blanco también tiene algunos problemas y es que tiene una cierta falta de desarrollo el rey está un poco más expuesto y además este alfil este alfil de casillas negras del blanco es un mal alfil que de momento no contribuye demasiado al juego por lo tanto bueno los factores parecen claros por un lado el control de la columna e de la columna b y por otro lado la lucha por el espacio ver si el blanco es capaz de conseguir expansionarse o si el negro por su parte consigue encontrar algún tipo de contrajuego en el flanco de dama siguió dama de 1 dama 5 tocando el peón de c3 alfil de 2 torre b2 luchando por la columna caballo e2 la idea de caballo e2 aparte de finalizar el desarrollo es como os explicaba antes un posible avance f4 efe 5 c4 en roque torre b6 hay que venir a luchar por la columna por eso el negro se prepara para doblar torres en el momento que pueda jugar f5 rey f7 dama c2 torre h8 bueno esta es una jugada que yo no creo que sea imprescindible de hecho es un poco extraña pero creo que a quien pone a chi lo que intenta es simplemente que no haya ningún tipo de actividad de la dama que la dama nunca pueda entrar en h7 y no sé si incluso buscar algún tipo de golpe de alfil por h6 dama por h6 yo creo que van por ahí por ahí por ahí van los tiros dama h8 torre h8 a 4 jugada también interesante para modificar la estructura y que el alfil busque jugadas más prometedoras líneas de juego como os decía este alfil ahora ha quedado muy mal pero en a3 estará mucho mejor estará atacando por fuera de su cadena de peones rey e8 torre b4 caballo c6 f4 bueno qué sucede en esta posición f4 el caballo está tocando la torre pero el negro no la defiende el no la defiende por qué razón no la defiende pues vamos a ver qué sucedería si ahora el negro decide comer esta torre decide aceptar este sacrificio de calidad seguiría c por b4 la dama no tiene muchas casillas por lo tanto tendrá que venir a a6 y ahora fijaros que con b5 la dama de nuevo sigue sin tener muchas casillas tiene que volver hacia atrás o hace 8 o a b7 vamos a jugar b7 por ejemplo ahora como digo la posición a pesar de que el blanco tiene la calidad de menos pero no es importante porque este alfil es muy poderoso este alfil ahora va a poder venir a b4 y va a poder contribuir en este posición en esta posición en la que no hay ninguna columna abierta y las torres no son tan importantes como los alfiles va a poder contribuir muy bien al plan de f5 ahora esta ruptura puede ser muy dolorosa muy muy dolorosa además el alfil también puede activarse por a 5 si lo necesita y sería una posición de ventaja de ventaja del blanco no ventaja decisiva pero sí que es una posición muy cómoda y muy fácil de jugar yo creo para un para el jugador de blancas por eso tras vamos a volver hacia atrás que me estoy pasando tras caballo c6 f4 siguió caballo e7 no decide cambiar el alfil por el caballo por la torre torre b1 y f5 bueno f5 como digo es una jugada que tarde o temprano va a haber que hacer y ahora el blanco tiene dos opciones aquí o comer el peón de f5 al paso o no comerlo que es mejor la verdad es que es difícil yo creo que es una jugada que es más bien cuestión de gustos a mí personalmente con blancas me gusta más no comer el peón pero creo que hubiera sido también posible hacer por f6 seguiría caballo por f6 y bueno ahora han aparecido algunas debilidades el peón de 6 para el negro aunque también hemos liberado un poquito más el juego de los caballos creo que seguramente sea un poquito preferible la posición del blanco pero no sé lo veo muy cuestión de gustos personalmente si alguien me pregunta yo prefiero no comerme el peón seguir manteniendo la presión seguir con mi juego pero el cambio también me parecería perfectamente jugable torre b5 dama a6 alfil c1 rey f7 el negro parece que consigue resolver su problema alfil a3 una partida muy interesante esta de maniobras y muy didáctica también una partida para incorporar en algún curso igual que la que vimos en la ronda 6 torre b8 y esta jugada nada nada evidente es la que yo creo que que conduce al negro a una cierta debilidad sigue van vais a ver porque siguió alfil por el 7 rey por el 7 g4 no esta no torre por b5 este cambio perdón este cambio es el que realmente me parece problemático en la posición del negro y vais a ver por qué porque tras torre por b5 a por b5 torre por b5 g por f5 ahora este rey se encuentra en peligro y se encuentra una posición muy vulnerable como jugar para haber evitado esto pues en esta posición tras g4 en lugar de torre por b5 hubiera sido mucho más correcto jugar torre f8 en esta posición y si g por f5 torre por f5 y la posición del negro es perfectamente sana además estamos atacando el peón de h5 esta hubiera sido la forma correcta lo que pasa es que aquí nepomniachi se equivoca juega no es un error súper grave pero a este nivel sí que fue muy duramente castigado castigado por basier la graf siguió torre por b5 a por b torre por b que por f5 torre por b dama por b1 e por f5 y ahora caballo g3 una jugada durísima el caballo va a entrar por f5 y la posición del negro ya empieza a ser muy delicada por qué no comer aquí directamente con la dama es una pregunta que nos tendríamos que hacer pero es una jugada que es errónea en esta posición porque tras la jugada dama e6 el negro consigue activar su dama en el caso de que la dama no quiera cambiar y en el caso de que cambie se llegaría a esta posición en la que incluso el final es preferible para el negro no digo que vaya a ganar pero bueno cuenta con un peón pasado el rey puede venir a presionar en f4 el caballo también tiene opciones de venir a presionar en c3 con un peón que puede también ser un peón pasado es un final que como digo no me atrevo a decir que esté completamente ganado lógicamente para el negro pero sí que diría que es preferible por eso va a ser la graf juega caballo g3 siguió dama b6 caballo por f5 rey f8 y empiezan ya los quebraderos de cabeza de nepomniachi porque en este tipo de finales con damas lo más importante es la actividad de las damas y lo probable que sea que nuestra dama pueda llegar al rey rival si os fijáis en esta posición el rey blanco está mucho más seguro cómo podría venir la dama a atacar al rey no puede venir por g6 no puede entrar ni por b2 ni por b1 pero el blanco sí que lo puede hacer puede venir por la diagonal a3 f8 o bien también presionar por a7 así que es un final es una posición claramente preferible lógicamente cambio de damas en esta posición sería un grave error posicional pero dama a1 una muy buena jugada siguió dama e6 caballo g3 dama g4 error parece que la dama se activa pero nada más lejos de la realidad porque es posible jugar rey g2 y aunque nos dejemos el peón de f4 dama por a7 y lo que predomina como digo de nuevo en esta posición o en este tipo de posiciones de tan abiertas con posibles jaques y ataques es la actividad la actividad de las piezas mayores eso es fundamental y en esta posición claramente la actividad del blanco es mucho mejor reyes 7 para defender el caballo dama a3 jaque rey de 8 dama de 6 y ahora sí que ya la posición es desesperada hay múltiples amenazas por un lado amenazamos e6 para ganar material y también estamos amenazando comernos el peón de d5 y quedarnos con dos peones pasados la ventaja y así que es muy grande ya podemos decir que la ventaja es decisiva y aquí ne pone a chi bueno en lugar de rendirse pues jugó algunas hizo algunas jugadas más hizo g5 a la desesperada h por g6 h5 g7 y abandonó y así fue como perdió muy bien jugado la verdad por por bachir lagrad bueno antes de comentaros el final de la partida porque abandonó bueno abandona pues porque le están coronando le están jugando e6 le están ganando todo no no hay forma de jugar por ejemplo si el negro juega aquí dama g5 para evitar la coronación pues como seguir pues seguiremos con ese y si la partida también se acaba aunque nos coman aquí tras no me gusta más h2 tras rey h2 que hacer en esta posición es que no no hay mucho no hay mucho que hacer no vamos a perder material y y cómo jugar aquí pues cambiar simplemente y ya está y fuera caballo de más y ganamos la partida por eso digo que posición muy mala ya para el negro y la verdad es que hay que felicitar a bashir lagrad jugó mejor entendió muy bien la partida y se impuso de una manera muy brillante bueno amigos espero vuestros comentarios espero por espero veros también por aquí en el día de mañana en la ronda 8 y vamos a ver cómo sigue progresando este campeonato tan interesante al que le quedan únicamente ya cinco rondas os mando un cordial saludo hasta pronto chao hasta pronto chao